La Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que realizará el lunes 7 de enero la habilitación de la matrícula para pruebas prácticas correspondientes al mes de marzo. Ese día, a partir de las 8 de la mañana, se instaurarán en el Sistema de Acreditación de Conductores un total de 14,104 espacios distribuidos de la siguiente manera, 8,294 para pruebas de licencia tipo B y C, 3,626 para pruebas de moto y 2,184 para equipo especial. Los interesados podrán realizar la matrícula en cualquiera de las 13 sedes con la que cuenta el MOP a nivel nacional, entre ellas Pérez Celedón y Río Claro en la zona sur de Costa Rica, por lo que desde Educación Vial se recomienda a los interesados realizar la matrícula en la sede más cercana a su lugar de habitación o trabajo, esto con el fin de realizar gastos o traslados innecesarios. El valor de la prueba es de 5,000 colones y al igual que la matrícula puede realizarse accesando a la pestaña Servicios del sitio web de Educación Vial. Se recuerda que una vez realizada la matrícula, el interesado puede verificar los datos en cualquier momento ingresando al sitio web de Educación Vial con la sección de Servicios y con la opción llamada Consultas, Matrículas de Pruebas Teóricas y Prácticas. Finalmente, es muy importante que antes de matricular, el usuario verifique la disposición para el día elegido. Si requiere permiso en el trabajo, si su cédula de identidad o dictamen médico están vigentes y desde luego que el vehículo a utilizar no tenga restricción vehicular, ese día en caso de que aplique la prueba en San José, es entendible que existen imprevistos, pero muchas personas pierden su cita por no estar pendientes de detalles como los anteriores.